¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Minecraft, jugando en los juegos del hambre y esto está a reventar ahora mismo A ver... Vale, esta partida... Mira, 10 segundos faltan para que empiece esto Esto jugando solo, lo normal, he hecho una partidilla y un poco de lag, bastante, solo he encontrado cuero y pues eso, pues mira, eso me ha matado y eso equipa con una espada de hierro Vale Bueno... Vale, vamos hacia allá Vale, en este mapa, si no me equivoco, han jugado Vegetta, Willy, gente importante Para la sociedad, claro A ver, ese tío, no sé yo si tendrá mucha No golpes a los perros Venga, muere Cuánto lag, por favor Vamos Vamos ¡Hala! ¡Hala! ¡Ay, por fin! ¡Hala, ahí Ya está Y ya está A ver, aquí El lago no cae, ¿verdad? No Vale ¡Joder! El puto lag, ya habéis visto lag, eh Ya habéis visto el puñetero lag Vale, ya sé que hay un cofre Por arriba Por arriba ¡Joder! ¡Venga! Puto Minecraft A ver Vale, a ver Sé que por aquí cerca había un cofre Espero que lo hayáis visto Yo sí, lo he visto Eh, ¿por qué no puedo pasar? ¡Hala! A pasarlo bien, compañero ¡Hala! Anda, que el tío me ha dado, eh Y eso que no iba muy bien equipado En comparación a mí, claro A ver Hay que tener cuidado Aquí, por ejemplo Nunca había entrado Pero sé que Suele haber cofres En este mapa Debajo de El agua Y Por ahí Sitios como ese A ver Joder A ver Por aquí cerca Sé que había un cofre Lo que no sé es dónde Ah, aquí, aquí Aquí, ¿no? Si no me equivoco Era aquí Mira, aquí Puede que hubiera otro sitio Por aquí A ver Creo que también había un cofre Por aquí abajo Si no me equivoco Puede ser Míralo ahí Vale Tiene que ser aquí arriba Había una forma de entrar, tío No me jodas Aquí está ¡Hala! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vale! Vale Menos mal Buena captura A ver Ahora Vamos allí Vengo de aquí Si no me equivoco Sí Vale Pues vamos a ir Hacia la costa Que en la costa Suele haber cofres Y ahora mismo Voy bastante bien equipado Tengo comida Me golpeó Pues tengo comida Voy equipado Solo me falta un arma decente Venga Vamos allá Ay Mierda Joder La comida Como baja Su puta madre Ay A ver Este mejor Ala Ay Venga A ver Vale Hay un cofre ahí Sí Pero eso está abierto Puede que haya entrado ya alguien Aunque también es verdad Que el cofre que he cogido yo No tenía No lo ha cogido nadie O sea que Vale 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 Esto es bueno Esto es muy bueno Me faltan unas boticas Pero no tengo arma buena A ver Cojamos esta Que esta parece estar Algo mejor Vale Voy a poner esta aquí Por si Acaso Ala Si no me equivoco Ahí arriba No Al otro lado había Un cofre También En el agua Si no me equivoco Y debajo del agua También A ver Sé que en este mapa Había un puñetero barco Que está todo lleno De cofres Pero No sé dónde Cojones Está El puñetero barco Vale A ver Vale 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 ok Vale Allí abajo Había un cofre Si no me equivoco Si Si Ahí está Vale Vamos allá Si que hay un cofre allí Así que vamos a cogerlo Y espero que no lo haya cogido nadie Vale Parece que no lo ha cogido nadie Por fin Su puta vida Madre mía Ahora sí Ahora sí Ahora sí que tengo una buena arma Vale Somos siete Si no me equivoco Y Ir mucho mejor De lo que yo voy Ahora mismo Es difícil Probable Pero difícil A ver Aquí había una palanca ¿Dónde estás? ¿Dónde está la palanca? O un botón No sé ¿Era una palanca o un botón? ¿Dónde cojones está? Ah Mírala ahí No hay nada ¿No? No Vale Pues nada Au Bueno Pues vamos a seguir buscando el barco Espero encontrarlo Somos siete personas Ya mientras Voy buscando a la gente Porque ahora mismo yo Mejorarme a resultar imposible Casi Allí creo que Creo que allí no hay cofre Ala Ya somos seis Vale Vale A ver Allí habrá un cofre No lo sé Puede que sí O puede que no Yo no veo nada No voy a tirarme Porque no No voy a intentar Ni buscarlo Solo quiero buscar el barco Sé que había un barco Una cueva Que tenía un barco dentro Y está todo lleno de cofres El puñetero barco Y quiero volverlo a encontrar A ver Por aquí no es Joder Macho Siempre voy hacia el mismo sitio A ver Ay Me cago en el puto barco Y su puta vida Anda Mira Ya somos cinco Ay Que resfriado llevo Un cofre Ja 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 Ya está Ya estoy Ya estoy Prácticamente que soy Un dios ahora Espero no encontrarme a Kratos Porque si me lo encuentro Malo A ver Ahora mismo Es difícil que pierda Por como voy Armado Eso sí Si hay alguno que vaya Con equipo Que sean equipos Pues Eso me va a dificultar las cosas Lo que me hubiera venido bien Es encontrar Comida A ver Un momento A ver Vale Nada Por aquí he venido Yo creo que no 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 he venido por aquí Vale Buena noticia Mierda Mierda Coge 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 Joder macho Como le cuesta A ver Por aquí no está Segurísimo el barco ese Pero es extraño Que hasta el momento Todos los cofres Que he encontrado Estaban vacíos Bueno Estaban llenos No hay nada Vale Hay un equipo ahí Por ahí No sé si serán dos personas O tres Joder macho En serio No sé si serán un equipo De dos o tres personas O más O serán los cuatro Pero Habrá que intentar ganar No sería la primera vez Que ganar a un equipo A un team Yo solo Esto no me gusta nada Esto no me gusta nada De nada A ver Vamos a huir de aquí Vale A ver No Si Es que He cogido todo eso Y no tenía comida Macho Venga tío Lo siento compañero Pero debes morir ¡Hala! Pues el pobre Estaba bastante mal Por lo que estoy viendo El tío estaba bastante mal Porque no tenía ni comida El tío aguantado Y no tenía ni comida El pobre Vale Esto se está alargando mucho Somos tres Si no encuentro el barco Por lo menos Iré bastante bien Al final Voy a rezar Voy a rezar Para que El tío que acabo de matar Haya sido bastante tonto De no ver los cofres O de no saber donde estaban Y fuera un manco Es que Es que ni siquiera He intentado defenderse Es que Ha ido corriendo Como un loco Y ya está Aunque también es verdad Que te cruzas con un tío Que va Como voy yo ahora mismo Y no tienes ni espada Porque es que El tío no tenía ni la espada Y lo único que haces Es huir Pero bueno Vale Por el amor de Dios Espero que Espero encontrarlo Y por cierto Ala Vale La música la quito Más que nada Porque Youtube está Con lo del copyright Tocando los huevos A ver Si no me equivoco Es por aquí Lo del barco Pero es que Hace ya tanto tiempo Que no Lo veo Solo he visto una vez A ver Aquí no es verdad No Puta mierda Joder macho Me cago en Puñetero pescado Tío Ala A ver A ver Ala No Venga A ver No tengo perlas De ender Estoy estancado En un pozo De lava Pobrecillo Pues entonces Vamos a crear dos A no ser que La de ad match Empiece ya Espero que muera Menos competencia A ver Por el amor de dios Espero que fuera En este mapa Espero que fuera En este mapa Lo del barco Aunque ya sé que Solo voy a jugar Contra uno Que me da igual Ahora mismo Quiero ver Si encuentro Lo del Puñetero Barco Porque así Ya lo sé Para la próxima Y a ver Si ahora consigo Coger este Cofre Ala Venga Venga Vale Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Uff Menos mal A ver Bajemos A ver Vale Creo que No es por aquí Si Me empieza a sonar esto Aunque no venía En esta dirección Venía en la otra Debe ser Debe de ser Por aquí O debería O no No lo sé Empiezo a no tenerlo claro Porque creo que Esto no lo veía Por amor de Dios Vale Ya pensaba yo Que no iba a hacer Efecto el pollo A ver Voy a decir Ya Seguramente Ese cofre Lo habrá cogido Ya Su puta madre No Soy gilipollas Joder macho Que pongan ya La puñetera De Admach Ya buscaré El barco En otro momento Amigo A ver Por aquí No me suena De haber venido Jamás A ver He de tener cuidado Porque hay Trampas En este mapa Lo que se ve Porque el tío aquel Ha muerto por una trampa Daba igual que nos avisara Iba a morir igualmente Era imposible Que por lo menos Yo llegara Donde estaba No me jodas No pasa nada A ver Nada Y aquí Tampoco ¿Verdad? Joder Putos rayos A ver Hay sonras de este mapa Que jamás había visto Aún Vale Pues esto Nada Nada Y aquí ¿Qué tal? Nada ¿Verdad? Pues no A ver Podría subir Pero no creo Que haya nada Así que ¿Qué cojones? Ya que tengo melones Me golpeé Me volví a golpear Y No sé por qué Pero creo que ahora Viene la de Admatch Joder Macho Acabo de comerme Un pescado Joder A ver Sé que estoy dejando El melón atrás Pero es que me importa Una mierda Lo que quiero Es encontrar el barco No Me cago en la puta Joder Me estoy pensando Estoy pensando Ve al medio Lucha de honor Tu Puta Madre Honor Hala Que te den Lo malo Es que Lo malo Es que si ahora pierdo Voy a quedar fatal A ver ¿Qué me había dicho? Hala Ya no tengo pan A ver ¡Sí! 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 Lo he encontrado ¡Sí! ¡Sí! A ver ¿Cómo coño subo Yo ahora ahí? Vale Así ¡Sí! Joder ¡Hala! Tú fuera No, tú vienes Ven Ven Solo cascos Y espadas Y esto Y esto ¡Eh! A ver Ahora mismo voy Todo lo que he encontrado No hay nada Que sea mejor Pero Joder Voy muy bien Pero que muy bien ¿Eh? A ver Madre mía Cómo me encanta Encontrar este barco Por fin Ya sé dónde está Más o menos Se verá desde arriba Hay cosas en este mapa Que deberían de no verse Pero bueno A ver Parece que el barco Se puede ver desde por aquí Porque parecía Me ha parecido ver Que entraba luz Pero bueno En fin A ver El tío ha dicho Que vaya al centro Pues yo Al centro A ver Hala Está diciéndome Que vaya al centro Pues yo Pues al centro A no ser que Antes me coja El de AdMatch Que por cierto El tío Yo creo que irá Bastante Vale El tío irá Bastante bien A ver Se 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 He ganado yo Claro Bueno Pues he ganado yo Como ya os estaba diciendo Era un dios En ese momento Así que Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo Los juegos del hambre Es lo que tiene Un saludo Y hasta el próximo vídeo Adiós Y hasta el próximo vídeo